Para mí él es de hermano mayor. Yo era el bitch, marica, vas a llorar en mi hijo, cojo. Te vas a la verga. Soy de anda y ya no va a pertenecer. Yo pertenezco a la de Adolfo. Siete años de ser, gracias a Dios, amigo de Franco. Me tocaron muchas, muchas anécdotas vivirles con él porque... Digo, a lo mejor él te va a decir que no, pero para mí él es de hermano mayor. Siempre, siempre lo ha sido. Me regaña como tal, entonces... No, pero llevo siete. Siete, siete años. Entonces, un buen día. Yo siempre he sido... Yo nunca supe la magnitud de lo que estaba pasando con él. O sea, yo desde que entró Cristian a ayudarle en el audio, yo me desentendí mucho de la onda de la comedia. Porque yo le dije a Franco, ¿sabes qué, carnal? Ya no puedo ayudarte porque mi trabajo ya me está demandando todo mi tiempo. Y luego entró mi carnal a ayudarte y luego entró Chris. Entonces, me empecé a despegar mucho. Dije, pues, gracias a Dios, te está yendo bien, todo rollo. Yo venía a visitarlos aquí a... A saludar. A saludar, perdido. Yo tengo jornadas en medias cada 15 días. Y de repente llegaba yo aquí a la casa. Bueno, a la casa donde vivían antes. Y me topaba que me decían, oye, Franco, no, pues no, anda no sé dónde. Órale, pues ya me acabo de platicar. Y luego regresaba otra vez. Y Franco, no, pues ya no, no. Y yo, pues, qué piensas, vamos, gracias a Dios. Está bien, muy bien, ¿no? Entonces, un día, en diciembre del 2015, vengo yo a visitarlos. Y gracias a Dios, o sea, me tocó que estuviera, güey. Sí, sí. Está bien, ven en tres semanas, güey. Ya sé, pues, claro que era el de los niños, güey, la de las que les escribían. Ya, güey. Y luego, ya aquí platicando, estamos cuando, me acuerdo que estamos cuando FIFA, güey. Es, precisamente en este cuarto, aquí, este, me hizo, oye, ¿cómo está yendo? Le digo, no, pues muy bien, gracias a Dios, pero es un trabajo muy, muy estresante, güey. Es, este, entonces, de ahí, cotorreando en torreo, de repente me dice, Franco, oye, ¿cuántos están pagando? Le digo, no, pues tanto. Saludame, vente, güey. Cuéntame, amigo, piénsalo, piénsalo bien, piénsalo en estas vacaciones, porque yo estaba de vacaciones. Piénsalo y me dices, ¿qué onda? Dice, yo lo único que te puedo asegurar es que aquí te va a ir bien. Digo, obviamente no sabemos cuánto tiempo nos dure. Dice, pero mientras dure, este, pues, te dije, chaval, vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, que tengas que trabajar conmigo. Total, ya lo hablé con mi esposa, con mis papás, este, y ya me decidí. Le dije, no, ¿sabes qué? Es que no hay mucho que pensar. O sea, lo pensé una semana, lo mucho, en lo que me decidía. Porque quieras que no, trabajar en gobierno es, tienes muchas prestaciones, ¿no? Este, total, le dije, no, ¿sabes qué? Pues es por acá. Luego tengo la corazonada, ¿no? Este, y ya lo pensé, regresé de vacaciones, pues, entre mi renuncia, pues, vamos a chamar acá. No, nunca, siempre está como canalizando, ¿eh? No, a mí no, a mí no me dio sueño, y no me pasó nada. Poncho, me voy a llevar al pinche maricado, vas a llevar al mío, ¿no? Que esté, de la Ciudad de México, ¿eh? Y que están vendiendo ahí, pues, están manteniendo. Imagínate, güey, que trabajaste toda una pinche vida para una pinche empresa, como Esca, ¿no? Sí, y luego que te salga en un buen día, que te mandan a chingar a tu madre. Sí, que va a pasar. Así se ha pasado. Vamos a hacer... ¿Vas a llorar? ¿Cómo catarsis? Vas a llorar, güey. No más, güey. Oye, Poncho, la barra de donaciones no sube, güey. Ah, cabroneta. Te lo juro, está en cero. Y la gente está donando. No estarán donando en otra cuenta. ¿Qué hiciste, Poncho? Alfonso, ¿qué hiciste? Lo desviaste de la tuya, ¿verdad, cabrón? Hacele todo suerte. Quiere llorar, quiere llorar. Suéltelo. Una etapa muy bonita y muy fructífera para mí en lo personal. Pero creo que este ha sido uno de los mejores años que yo he tenido en mi vida. Porque cuando entro yo a la Diablo Squad, independientemente de que yo soy muy amigo de Franco desde hace muchos años, yo entré haciendo una cosa en particular, que era hacer lo que hacía Cristian en su momento. Yo empecé a deslumbrarme por muchas pendejadas, güey. Como que, güey, yo soy el amigo del jefe, güey. Y yo... Y acá hacemos desmadre y la chingada. Entonces empiezo a descuidar mucho mi cuestión personal y la laboral. Entonces un buen día se sientan Gaby y Franco, que son amigos míos, entonces ya hace muchísimos años. Y me dices, habla Franco conmigo y para acabar pronto me dice, si no javas te vas a la verga. O sea, con todo el dolor de mi corazón, si no funcionas te vas. Si tiene ganas, yo no llore. Y empieces a desagarrar lo que te haces. Y de repente me dice Alex, ando juntando por una tableta. Y yo, pues cabrón, ¿en qué te lo gastas? Digo, conmigo de repente levantas mil bolas a la semana, la puedes sacar en pago. Y me dice, espérame, ¿cuándo gano yo mil bolas a la semana? Yo, pues doscientos por noche, ¿no? A mí Poncho me paga cien y él se queda con cien. ¡Hijo de tu! Y le digo, ¿por qué? Pues porque él me pasó la chava. Y le hablo, óyeme cabrón, ¿le estás quitando dinero a tu sangre? Pero yo le dije, yo le dije, yo le dije a Franco, soy un visionario, güey. ¿Te acuerdas de mí? En unos años te da un sosie, te vas a hacer lo de hoy, güey. ¡Una mierda! Yo sí. Pero no, pero no hoy. Si el resto de la gente es un poquito menos ignorante que yo. Y es más madura y no te vas a juzgar. Yo sí te voy a juzgar toda la puta vida. ¿Qué vas a decir? Con el señor Alfonso de Anda, que ya no va a pertenecer ni a Playbook, ni a Scan Management. Entonces, pues ya no lo van a ver por aquí. Las razones, les reitero, les pido de favor, como familia mía que son, que por favor no me pregunten. ¿Vale? Sí, la fecha, pinche maricón, chillon te voy a decir. Tuvimos que pausar todo. Sin decir mucho, ¿verdad? Sin decir mucho. Aguasco, voy a decirlo o si no, no. Aguasco los pies porque ahora nos quedan. ¿Pausaste y ya? Vamos a decir. ¿Se pausó ya? Había un problema ahí. No, entonces tuvimos que cambiar un usuario porque tenía dado de alta otro correo que iba a dar otra cuenta. Ya entendí, ya entendí. Entonces, por eso no hemos subido nada de así chingo. Pero, ey, Luke Jonathan está acá. Ya para Checo, dice David, ahí van 50 dólares. Eh, dame jale ahí en la computadora, carnal, al chile. ¿Qué te cuesta que meta yo mi tarjeta, güey? Y te haga güey, al chile, carnal. Tómale, mijo, tómale. Tómale, mijo. Sí, solo pasan los 16 dígitos, el código de seguridad y ya. Sí, meta yo mi tarjeta, va todo. Mira, güey. Al chile, güey. ¿Cuál es el error? Tú, tú, tú lo de los eventos y yo lo del internet, al chile. Cándate. Hace como tres años, ¿no? Ya es el chingo, todavía estaba tu empleado, al que ya no quieres. Hijo de tu puta. No sé, güey, con quién quieras. ¿Quién sea? También aquel otro cabrón que sigue en sus redes sociales, le vale una chingada que tengas dos. Y en vez de ayudarte con el mail, va a meter el micrófono. No te perdona, muchacho, no te perdona. Entonces, cuídate, amigo. Mandamos un saludo, señor. Hijo de mi puta. Imagínate cómo está el pedo, que son tres los que te sustituyen, cabrón. Hágale caso al doctor Iván, suéntate. Güey, si estás llorando, no mames. Como ya lo mencionó Franco, pues ya no pertenezco a la Diablo Squad ni a Playbook. Playbook es un negocio que comencé desde un inicio, junto con Franco, después sumó Alca. Y es un negocio al cual yo quiero mucho, lo quiero mucho. Y por diferencias, ya hay reconciliables entre Franco y yo. Y luego, pues llegamos a esa decisión. Como ya lo escucharon antes, pues hay un contacto por medio, mediante el cual, pues, no se puede hablar, güey. Por lo cual no se puede hablar de este tema. Me siento muy triste, yo también me siento muy decepcionado. Por cómo se dieron las cosas, por lo que pasó. Y nada, güey, hay que seguir adelante. Güey, ¿qué hiciste? Yo nada, yo soy de este lado. ¿En serio? ¿Te contó una pluma? Por cierto. Ya le necesito lo que decíamos. Presente mi renuncia, empezamos a llamar acá. Y una anécdota que yo quiero, que me gusta mucho recordar, que es, digo, yo conozco a Franco desde hace muchos años. Y me acuerdo mucho del Renault Ancora 86. El blanquito, el Sandro. El Sandro. Que tenía Franco. Nosotros trabajamos en bares, güey. Los cantantes, es un grupo de, ¿cómo se le llamaba? Grupo de variedad, güey. ¿Cómo se fue? Sí, sí, de barro, de la triada. Sí, la triada. Era un grupo que trabajábamos los fines de semana en barro antiguo, aquí en Monterrey. Y, pues, siempre íbamos a chambear en las noches, ¿no? Regresamos ya a las 3, 4 de la mañana. Y de repente un día, pues, yo siempre aprovechaba el RAG, ¿no? Porque yo no tenía carro. Entonces decía a Franco, no, pues, vente a la casa y aquí nos vamos. Está bueno. Y un día llevamos Franco, Gaby, o sea, tu esposa y tu servidor. Y siempre teníamos que pasar para ir a barro antiguo por la coyotera, güey. Entonces, de ida pasamos con madre, ¿no? Pues, pero, ¿qué pasa? Es una colonia muy culera aquí en Monterrey para la gente. Muy insegura, sí, definitivamente. Ahí era de maldad. Exacto. Oye, es una roja de Monterrey en los años 50, ¿no? Sí. Era ahí, chico ahí de botón. La zona roja no estaba pavimentada. Había mucha violencia. No sé, había con Gali, ya había... Muchas cosas, sí, mire. Y a partir de los 90, la pavimenta les decía una colina más tranquila, ¿no? Ok. Bueno, entre comillas, no. Oye, pues, ya regresamos a trabajar y todo. Y no se me va a olvidar nunca que se nos queda el sandro, güey. Ahí en la coyotera, coyotera. Y nosotros, de qué, güey, ¿qué hacemos? Y ahora la ángel, ya no sé quién, ni la madre. Y, pues, ni él y yo somos buenos para la mecánica. Somos unos inútiles para la mecánica. Entonces, ¿de qué hacemos, carnal? ¿Qué hacemos? No, pues, vamos a ver si prende. Y luego, de repente, se empezaron a prender las luces de las casas. Y luego, ya nos van a saltar. No, 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 no. Al tonto, querido. Chistecillo. Chistecillo leve, moraleando. Y recuerdo mucho que se baja Franco. Y obviamente que nos vamos a empujar. Se le queda a Gaby en el coche como, pues, como piloto, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya nos subimos al carro, gracias a Dios, prendió. Y me acuerdo que le dice Franco a Gaby. O sea, ibanos dos adelante. Y se va a saber que un día nos vamos a correr esto. Nos vamos a reír. Y yo ahorita me acuerdo de ese coche. Y creeme que hay mucha gente que no, nunca le tuvo fe a Franco. Definitivo. Y me acuerdo mucho porque era, es duro recordarlo. Porque hay mucha gente que nos trataba mal. ¿No? Nos trataba mal. Nos trataba carácter. Sí, siempre, siempre. Sí, siete años. Entonces, recordar esas cosas. Saber lo que pasó. Lo que pasó en su vida. Lo que, toda la situación. Porque gracias a Dios me permitió Dios estar ahí. Este, no hay, no hay manera de agradecerle a Dios. Y que Él me haya jalado este proyecto, pues, también no hay, no hay manera de agradecértelo. Y creo que eso que, lo que estás pasando ahorita, es producto de tu trabajo. De tu carisma. Y que Dios nos bendice. ¡Gracias!